A finales de los 30, en el auge del aislacionismo, el Congreso aprobó varias leyes de neutralidad que impedían a cualquier presidente hacer de forma unilateral cosas que arrastraran a los Estados Unidos de nuevo a otra guerra mundial. Europa solo esperaba que Hitler desapareciera. Los británicos y los franceses permitieron que Hitler vuelva a ocupar Renania. Le permitieron ocupar Austria. Así que en 1938, mientras Hitler expandía su Reich, apoderándose de países vecinos, el primer ministro de Inglaterra, Neville Chamberlain, decidió que la mejor política era apaciguar a Hitler. Si podían darle los territorios que decía querer, él prometería detenerse. Consideramos el acuerdo firmado anoche como simbólico porque es el deseo de nuestros pueblos no volver a entrar nunca más en guerra. Hitler ya había hecho promesas antes. Winston Churchill había dicho a todos los que escuchaban, e incluso los que no lo hacían, sobre la amenaza que veía en Alemania hace años. Fue el primer lord del almirantazgo en la primera guerra mundial, pero se vio obligado a salir y a vivir en el exilio político por varios años. Churchill es considerado un excéntrico. La gente ve en él a un hombre velicoso, muy hablador, que siempre quiere ir a la guerra. Y a pesar de que a Roosevelt no le agradaba mucho a Churchill cuando lo conoció en la primera guerra mundial, reconocía que Churchill tenía un gran coraje al hablar durante años por lo que creía correcto. Franklin Roosevelt odiaba estas dictaduras y lo que hacían, pero él era el presidente de un país que seguía en la gran depresión. Esto no era ni de lejos su prioridad número uno, pero en 1938 estaba claro que Hitler podría querer dominar el mundo. Y el aspecto más horrible del régimen de Hitler es esta persecución a los judíos. Alemania, el perdedor en la primera guerra mundial, tenía una enorme factura de reparaciones y era una oportunidad perfecta para que alguien viniera a decir, ¿a quién le molesta? ¿Quién tiene la culpa? Y Hitler dijo, los judíos la tienen. En noviembre de 1938, Hitler ejecutó su Kristallnacht. Donde sus matones de camisa marrón destruyeron sinagogas, negocios, encarcelaron a cientos de judíos y los enviaron a guetos. Pero nadie quería tener refugiados judíos en su país. No se puede exagerar lo antisemita que era Estados Unidos entonces. A pesar de las instrucciones de Roosevelt al Departamento de Estado para agilizar las solicitudes de visado judío en países bajo control alemán, el Departamento de Estado, lleno de antisemitas, lo tomó con calma. Sin duda alguna, es desgarrador imaginar lo que podría haber sucedido si hubiera podido conseguir que tantos refugiados judíos entraran en el país antes de que Hitler lo impidiera. La difícil situación de los refugiados llegó a afectar a Eleanor Roosevelt. Siempre fue la campeona de los desvalidos, la campeona de los que más sufrían. Ella lo impulsaba a hacer lo que él no podría hacer de manera pragmática porque él debía ser el político. No creo que Franklin hubiera sido el tipo de político que era sin Eleanor. Ella lo impulsaba. Él siempre decía que ella era una espina bienvenida en su costado, siempre dispuesta a discutir con él, a cuestionar sus suposiciones. Pero los hombres le escribían a Franklin, no puedes amordazar a tu mujer, no puedes ponerle una cadena, ¿qué te pasa? Ella estaba en constante movimiento en todo el país, apoyando diversas causas, hablando a las organizaciones de mujeres, organizaciones de reforma, daba discursos en la radio, todo esto son primicias, ninguna primera dama había hecho algo así y adoptó posturas controvertidas. En este punto, ella estaba comprometida con la comunidad afroamericana en formas que mucha gente no aprobaba ni esperaba tampoco. Franklin Roosevelt se alegró de tener a Eleanor en público hablando de sus derechos civiles. Desviaba la atención del hecho de que el propio Roosevelt nunca estuvo dispuesto a enemistarse con el sur blanco, ni para apoyar un proyecto de ley contra los linchamientos.